Los poco más de 10 grados se hacían sentir en la noche de Guarullos, a unos 40 minutos del centro de San Pablo. Aquí, Independiente descansaba después de arribar desde Buenos Aires para la revancha con Santos, por los octavos de final de la Copa Libertadores. Después de la cena, los jugadores y el cuerpo técnico se fueron rápido a las habitaciones a reposar para el choque definitorio de la serie que está 3-0 a favor del conjunto argentino ya que la Conmebol acaba de fallar a su favor por el caso Sánchez. Mirá también la Conmebol le dio por ganado a Independiente el partido de ida ante Santos. Algunos dirigentes se quedaron un rato más de sobremesa y charlando con algunos hinchas hospedados en el mismo hotel, ubicado a unos pocos metros del aeropuerto más grande de esta ciudad. Unas horas más tarde, todo era silencio y tranquilidad, hasta que, una, dos, tres bombas alteraron por un instante la paz del búnker rojo en Brasil. Un par de bombas de estruendo más despertaron a algún directivo que saltó de la cama agitado sin entender lo que ocurría. Y al ver por la ventana, eran dos autos con supuestos torcedores de Santos arrojando pirotecnia con el objetivo de perturbar el sueño del plantel. Es una práctica habitual aquí. Muchos simpatizantes de equipos brasileños lo hacen ante rivales principalmente argentinos. Esta vez no fue una gran cosa. Más allá de la ofuscada queja que publicó en su Twitter Héctor Maldonado, secretario del club de Avellanera, según averiguó Clarín fueron solamente 15 minutos de ruidos fuertes. Claro que eso puede bastar para desvelar a cualquiera de sueño débil. Fallo de la Conmebol, independiente le ganó 3 a 0 a Santos por la mala inclusión de Carlos Sánchez. No fue el caso. No escuchamos nada, le dijo a este diario un futbolista que será titular en el Pacaembu desde las 19,30. Descansamos muy bien, comentó otro que también irá desde el arranque. Yo ni me enteré, manifestó un alto directivo que también acompaña a la delegación aquí. Desde que me desperté por los ruidos duró un par de minutos y después se calmó, no pasó nada, agregó otro dirigente. Mira también a Ariel Holán, porque cambió el discurso crítico por palabras cautelosas. El Hotel Pumat, de los más lujosos de la zona, amaneció con calma, pero con la misma ansiedad con la que se durmió. Aunque luego del desayuno llegó el alivio, Conmebol levantó el pulgar al reclamo por la mala inclusión de Carlos Sánchez. Debía una fecha de sanción en Santos y el diablo saldrá a la cancha 3 a 0 arriba. San Pablo, enviado especial.